Desde tempranas horas el pasado fin de semana, vecinos de Tangna se vieron afectados por la ineficiencia de la empresa prestadora de servicio, EPS. La mañana del domingo, vecinos y comerciantes de la avenida Canadá, Jorge Basadre y Tarata, soportaron por más de tres horas los olores fétidos e inundación de agua originada por el colapso del desagüe, ubicado en la zona del cementerio chino, donde se realiza la cachina. Los comerciantes y vecinos, cansados de la indiferencia de la empresa prestadora de servicios, EPS, al no atender a sus llamadas de emergencia, llamaron a Radio 1 y 1 TV para manifestar sus denuncias y quejas ante lo sucedido. No es justo, nosotros queremos trabajar, acá hay niños, hay mujeres, ancianas, ancianos que andan y la enfermedad contagia. Feliciana Paza, vecina de la zona, invocó a la EPS a acudir ante alguna emergencia. Tienen que tomar empeño cuando a una persona se les llama en emergencia, cualquiera cosa se debe acudir. Como ellos son para cobrar del agua, cobran ellos, al minuto, no nos dejan demora. Nos pasamos un día, muy rapidito vienen y nos cobran. Ellos igualito deben tener la movilidad, la fuerza de valor de venir a arreglar acá el desagüe. La comerciante Gerarda Quispe indicó que la falta de interés de la EPS por solucionar este problema ha perdido un día de venta. Un día antes, las quejas contra la EPS se enfocaron en un aniego de agua potable. El aniego del sábado se produjo desde las 3 de la mañana por la ruptura de una tubería en la calle Modesto Molina, donde vecinos de las zonas cercanas fueron afectados por las inundaciones en sus viviendas. La EPS una vez más tardó horas en solucionar el problema. Estaba acá inundada, las cuadrachas, ya todo eso estaba bien. Después de al poco rato que salí, todo eso de acá ya estaba, me lo habían roto, habían tenido que chancar y el agua mide y abajo me supongo que tenía que quejarse. En la calle Modesto Molina, algunas casas quedaron inundadas. Los productos de algunos comerciantes se malograron por efecto de la inundación. El agua discurría hasta formar pequeños pozos que causaron malestar entre los vecinos que no pudieron dormir por la alerta. En consenso, la población señaló que solo la EPS soluciona el problema cuando hace sus reclamos ante los medios de comunicación, generando pérdidas y malestar entre los vecinos.